¿Qué es la democracia plena de América Latina? Somos la única democracia plena, junto con Costa Rica, de América Latina. Ser una democracia plena significa que todos los derechos de las personas están garantizados y son ejercidos, que no hay ninguna restricción a ningún derecho. Somos el país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, junto con Chile. A veces Chile sube un poquito por arriba de nosotros, según las mediciones, pero otras veces estamos nosotros. Somos, desde ese punto de vista, los países con mejor ingreso per cápita, con la mejor distribución de la riqueza, medida en términos científicos. Somos un país que tiene un funcionamiento, una estabilidad política muy importante. Ustedes ven las cosas que están pasando hoy, lamentablemente, en América del Sur. Hay problemas en Venezuela, hay problemas en Ecuador, hay problemas en Perú. Uruguay es como un faro desde ese punto de vista y es reconocido por el mundo entero. Nos distingue mucho el apego al derecho internacional, a que lo jurídico esté por encima de lo político, cuando hay que tomar decisiones en que lo político y lo jurídico pueden entrar en una controversia. Y, francamente, las decisiones que hemos venido tomando, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista exterior, han permitido mostrar este camino con mucho orgullo, diría yo. Y yo creo que lo que estamos jugándonos el 27 de octubre, es precisamente el mantenimiento de estas posibilidades de este país u otro. Y lo digo con cierto conocimiento de causa, además, no solamente por la experiencia que tenemos en el gobierno, sino además y fundamentalmente porque uno ve cuáles son las otras propuestas. Gracias. 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 Gracias.